La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Aunque la gente viva criticando, me pasó la vida sin pesarenda. Vamos a ver, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, Lumbero. Aunque la gente viva criticando, me pasó la vida sin pesarenda. Pero yo sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegura. Pero yo sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegura. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver este pelo. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero yo sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien hace Por eso canta, tan chiquitita y garrabalera Por aquí, mañana por allá Que los rujeros están rejuzando Donde se puso el rujo Vengan, vengan los primeros A bailar mi guanjo A guanjo, a guanjolona A guanjolona, a guanjolona La chiquitita y garrabalera Por aquí, mañana por allá Porororoba que me llama Si yo vengo de lejos A cantar de guanjolona A guanjolona, a guanjolona para arriba A guanjolona, a guanjolona que me llama ¡Chino! 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 ¡Bambarísimo, bambarísimo! 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 La rumba para gozar La rumba para compachar No, 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 que va, que va No me da que quique Que va, que va, que va No me da que quique Que va, que va, que va No me da que quique Que va, que quique Que va, que va, que va ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!